La competidora de Bolivia, Fabiana Abasto Flor, así que son tres competidoras que nos quedan. Vamos a revisar ahorita desde que termine la competencia el standing para que ustedes se enteren antes que nadie cómo bailó la round. La competidora de Bolivia 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 Ahí está la participación de esta chica de Bolivia. ¡Gracias!